Hice un video de opinión en mi canal secundario sobre la película de Capitán América Civil War. Si gustas verlo, puedes encontrar el link en la descripción de este video. Hola a todos. Antes de comenzar, aviso que con este segmento comenzamos el tercer mayo de superhéroes en el canal, una gran tradición. Sin embargo, aunque sí habrán videos enteramente sobre superhéroes, también habrán otros más relacionados al terror, misterio y conspiraciones como este, algunos incluso relacionando al mundo real, siempre ligados al mundo del cómic, claro. Esto, para que los no tan fans de los superhéroes también disfruten estos videos. El mundo del cómic es muy grande y vasto, y en él se han plasmado historias muy oscuras, sangrientas y macabras. Uno de los personajes predilectos de los escritores para abordar este tipo de historias es sin duda el Joker. Ya lo hemos visto en acción en muchas ocasiones, pero ¿qué dirías si te contara que antes de Harley Quinn, el Joker tuvo otro secuaz, incluso mucho más retorcido que este villano y por ello tuvo que ser borrado de la historia de DC? Créelo, porque este errático y escalofriante personaje existió. Ocurrió en el año 1966, en la publicación número 186 del cómic de Batman, cuando de la pluma del dibujante Sheldon Moldove y de la cabeza del escritor Garner Fox, autor también de personajes como Scarecrow, nació el análogo del Robin de Batman para el Joker, el inquietante Gaggy Gaxworthy. Este era un malabarista que sufría de enanismo y tras los golpes de la vida, tuvo que volverse un payaso de feria de fenómenos tras la contratación de la familia de Dick Grayson, uno de los Robins, en ese circo, por lo que Gaggy dejó de ser necesario y fue desechado. Es conocido por muchos que la edad de plata de los cómics, concerniente al intervalo de la década de los 50s hasta los 70s aproximadamente, no se caracterizaba por hacer historias muy profundas. Y por este motivo, la agresividad de Gaggy, su crudo pasado y su oscuro diseño lo pusieron en la mira de los críticos, alegando que era una mala influencia para los lectores jóvenes, pues su forma de pelear incluso era muy agresiva, sangrienta y aversiva, contraria al patriotismo y buenas costumbres que en ese tiempo profesaban los superhéroes, algo que también chocaba con su pesimismo en la vida, así como los pensamientos de odio y rencor que este fue creando. Pasaron pocos números para que los guionistas encarcelaran a Gaggy y escondieran que este alguna vez existió, pero en el año 2009, justo en el número 682 del cómic de Batman, perteneciente a la nueva era 52 de DC, se reinició la historia del personaje con casi ningún cambio, solo que en esta ocasión, el Joker se aprovechó del resentimiento que Gaggy guardaba hacia Robin para utilizarlo como cómplice, pero Gaggy fue encarcelado, por lo que su locura aumentó. El escalofriante personaje volvió a aparecer nuevamente en un arco argumental desarrollado en los cómics titulados Gotham City Sirens del número 4 al 6, donde tras saber de la existencia de Harley Quinn, germinó un rencor inmenso hacia su exjefe, el Joker, ya que este lo había olvidado en la cárcel, y entonces intentó asesinar brutalmente a la mujer. Finalmente, el villano de baja estatura capturó a Harley Quinn, y relató su triste pasado y su gran odio hacia Robin, así como que anhelaba los viejos tiempos, y para ello, Harley Quinn tenía que morir. Sin embargo, esta fue liberada gracias a Catwoman y Poison Ivy, y mandaron a volar a Gaggy con ayuda de un cohete de juguete del Joker. Mientras este se alzaba por los cielos, Harley llegó a la conclusión de que ella y Gaggy no eran tan distintos después de todo, solo que él tuvo una vida muy difícil. Al finalizar esta escena, Gaggy cayó muy lejos de la zona y observó a Harley Quinn para mencionar entre dientes que su día final sería en otra oportunidad. Después de esto, el escalofriante personaje desapareció por segunda ocasión, solo que esta vez en el año 2009. Sin duda, se trata de un personaje algo diferente y macabro, pero con una de las historias más profundas de todas. Si gustas, puedes dar tu opinión acá abajo en la caja de comentarios sobre este incomprendido villano. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.